con Jaime Núñez. Y en la línea se encuentra Ricardo Ravelo, él es periodista investigador sobre temas de delincuencia organizada, él es autor de 10 libros que tienen que ver con el crimen organizado. Ricardo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, a la orden. Oye, Ricardo, pues, ¿cuál es la historia del güero Palma, la importancia que tiene? Es una persona que ha tenido ya varios, muchos, más de casi tres décadas en prisión, un personaje que sigue operando, sigue siendo relevante dentro del mundo del crimen organizado. Primero me gustaría entrar de ahí al tema, Ricardo. Mira, güero Palma ya es un hombre de más de 80 años, tuvo su etapa de esplendor en los años 80, parte de los 90, antes de su detención en 1995, él era un personaje importante dentro del mundo criminal, empezó como lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, ambos en aquella etapa en los años 70, eran muy jóvenes y empezaban en el tema del narcotráfico. La historia de güero Palma es muy interesante porque es un sobreviviente, pues, de muchos accidentes que tuvo en su haber, en su historia criminal, una de ellas, después fue aquel avionazo, un accidente aéreo, en la que solamente terminó fracturado de piernas y brazos, no perdió la vida. Y así presentado, ¿no?, ante los medios, lo recuerdo, en una silla, ¿no? Sí, y este, y bueno, en varias ocasiones ha estado ya a punto de salir, porque en realidad él fue extraditado a Estados Unidos, allá concurbó una sentencia, luego fue deportado a México, internado en el penal de La Palma, en varios penales federales, pero penal de La Palma, hace un año, más o menos, estuvo a punto de ser liberado, bueno, de hecho salió del penal, fue arraigado por la la fiscalía, lo investigaron, porque pues estaban analizando su expediente, para ver si no tenía algún delito aún vigente, y lo regresaron al penal por ese caso de homicidio, que como bien lo apunta el abogado, se le atribuye al güero Palma, que ocurrió en mil novecientos noventa y dos, más o menos hace unos, tiene treinta años, veintiocho años, este, y que pues ya a la fecha pues debió ser compurgado, el asunto creo que tiene más que un tema jurídico, es un asunto político, es decir, este, el güero Palma ya debe estar fuera, porque ya compurgó todos sus delitos, narcotráfico, lavado, algunos temas relacionados con armas, de tal manera que bueno, pues el asunto es que el Estado mexicano... ¿Pero quién lo quiere seguir viendo en la prisión? Bueno, el tema es que políticamente sacar al güero Palma en este momento con toda la situación que hay de crimen organizado, violencia, los cárteles totalmente impunes, capos que se mueven por todo el territorio abiertamente, y obviamente la presión de Estados Unidos sobre la presunta complicidad que hay entre grupos criminales y el gobierno, o algunos gobiernos estatales, pues todo esto construye una atmósfera no muy positiva para efectos políticos, de tal manera que bueno, pues todo esto está incidiendo en que el güero Palma no recobre su libertad. Lo que estoy diciendo, pues para nada es un tema que tenga que ver con la defensa, ni con la apología al crimen, simplemente estamos analizando el historial de un personaje que pues tiene una larga trayectoria en el crimen organizado. Así es, estamos platicando con Ricardo Rabelo, él es pues investigador periodista de todos los temas que tienen que ver con crimen organizado. Ricardo, uno de los más particulares es lo que ocurre con su familia y con sus hijos, incluso ha sido parte de novelas y de series de televisión. Sí, güero Palma, bueno, hay una historia ahí que está publicada, resulta que a él se le atribuye el robo de un cargamento de droga que afectó los intereses de Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo habría ordenado su asesinato, lo cual no pudo consumarse, pero sí logró vengar o logró desquitarse, digamos, de ese tema del robo de droga, contrataron a otro delincuente, un venezolano, que pues según la historia, cortejó a la que era esposa del güero Palma, finalmente la hizo su novia, se fueron juntos con los hijos del güero Palma y este personaje luego asesinó a la señora y posteriormente a los dos hijos del güero Palma se los llevó a Venezuela. No recuerdo el lugar de Venezuela, pero desde un puente de una altura de unos 300 metros arrojó a los hijos del güero Palma al vacío y ahí desaparecieron los hijos del güero Palma. Luego lo que la historia apunta es bastante es cabroso, es muy duro, porque la cabeza de la esposa del güero Palma se le fue entregada al güero Palma en una caja de regalo que le llevaron a su casa. Es decir, alguien enviado presuntamente por Miguel Ángel Félix Gallardo depositó la caja, perdón, la cabeza de la esposa en una caja de regalo y se la llevaron a su residencia. Y ahí fue, bueno, eso fue, de acuerdo con esta historia pública, la venganza de Félix Gallardo. Qué historia. Y en este momento que también conocemos lo que ha ocurrido con narcotraficantes de ese calibre, de esa época, como Caro Quintero, como el propio Héctor Luis el güero Palma y otros tantos, descabezan a los equipos, descabezan a las brandas del crimen. Y esto sigue, Ricardo, la maquinaria del crimen organizado, la maquinaria del narcotráfico, esté quien esté, continúa. Sí, esto ocurre en todo el mundo, no es un tema de México. Es decir, se descabezan grupos, se detienen o son asesinados o mueren ajustes de cuentas, en fin. Pero lo que siempre va a prevalecer es el negocio. El negocio prevalece, no obstante lo que plantea la DEA, Estados Unidos, el gobierno mexicano. Es decir, por encima de cualquier situación que estén planteando a nivel oficial, es decir, lo que nunca va a terminar es el negocio. El tráfico de drogas es un negocio internacional. Mientras haya mercado de consumo, como en Estados Unidos, que es el más voraz, pues seguirá habiendo tráfico de drogas. Y por supuesto habrá lavado de dinero, porque si hay lavado de dinero en el mundo es porque se requiere dinero para soportar las economías de distintos países. Y se aceitan corrupciones, se aceitan policías, se aceitan y se lava dinero y se intenta esconder estos flujos económicos. Y la historia que conocemos y que ha sido, pues sí, ciertamente muy dolorosa para ciertas regiones de México y de otras partes del mundo, por lo que significa una adicción y por lo que significa la violencia alrededor de los grupos criminales. Ricardo, siempre es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio. Gracias, es Ricardo Ravello, periodista e investigador sobre temas de delincuencia organizada, autor de 10 libros que tienen que ver con el crimen organizado.